¡Suscríbete al canal! El megáfono dice que se puede volar tranquilamente con el megáfono puesto en el Mavic Mini Y incluso en el anuncio de ellos aparece un Mavic Mini con el megáfono Aunque para mi parecer, cogiendo el peso, parece que pesa bastante y que le va a costar levantarlo Enciendo el megáfono de un lado Ahí está encendido Lo ponemos por ahí Encendemos esto Vamos a probarlo Vale, una vez que ya está encendido voy a probarlo Voy a alejarme un poquito Hola, hola Hola, probando, probando, probando Bueno, estoy muy cerca y hace la interferencia Pero cuando está lejos no lo hace Vamos alejando un poco Hola, probando, probando Vale, funciona Entonces, lo que quiero probar es el peso Vamos a ver si las helices no tocan en ningún lado Vale Vamos a armar el drone Ahí está Vale Y ahora voy a iniciarlo A ver qué es lo que ocurre A ver si puedo colocar en mi móvil Ahí está, perfecto Bueno, puedo levantarlo Pero Pero Le ha costado al principio Ahí veis Vamos a darle delante Para atrás A un forzarlo un poquito Bueno, pues sí Lo manda bien Vamos a coger Y vamos a alargar un poquito Vamos a darle delante Vamos a coger el mando Hola, 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 hola Vamos a alejarlo un poco Probando, probando, probando Probando, probando, probando Subimos el volume un poquito Vale Hola, hola, hola Bueno, se han puesto a mirar de afuera para dentro Pero bueno Se oye bien Así que bueno Yo creo que Guay, ¿no? Me ha quedado muy bien Un poquito grande, pero Está chulo Vamos a darle para adelante Para atrás Izquierda, derecha Para adelante Vamos a probarlo Hola Probando, probando, probando Guay, ¿no?